¿Pensabais que íbamos a dormir? No Vamos a jugar Hola gente de YouTube Hoy os traigo un nuevo video En el que nos vamos de vacaciones ¿Qué queréis? Chiquilla, no paras El verano está para disfrutarlo Y esta vez nos vamos a Oropesa de Mar Completamente a el Hotel Magic World Porque todos los años Soy embajadora de la cadena de hoteles Magic Costa Blanca Y todos los años vamos a algún hotel de ellos Y esta vez han abierto este nuevo hotel Esta vez nos vamos a un nuevo restaur Es la antigua Marinator Ahora se llama Magic World Como ya os he dicho Y pues nada, vamos de camino Y estoy deseando llegar Porque aparte voy a disfrutar este viaje Aparte de con mis padres Siempre, casi siempre ven con ellos Pues también viene una amiga Desde Barcelona Así que también lo voy a disfrutar Con ella Y luego os voy a enseñar Vamos Chicos pues ya hemos entrado A la habitación Mirad Yo ya he puesto el bikini Porque estoy lista Porque en cuanto os enseñe la imagen Pues me voy a disfrutar Y pues os voy a hacer room tour Esta es la entrada Bueno aquí pasamos Al baño Que voy a tener los lavabos Un espejo Súper grande Igual aquí vive Va a tener Ducha Que es un jacuzzi O sea tiene chorritos Vamos a venir desde arriba Me encanta Bueno esta es la ducha Que tiene todo eso Pero aquí sí que está la bañera Que sí que parece un jacuzzi Porque también tiene chorritos Y puedes estar ahí tomada Súper relajada Seguimos por allí Este es el salón Que bueno Hay muchos hoteles De Magic World Y estamos en el game De juegos Entonces vais a ver Que el hotel Pues tiene esa temática ¿No? De videojuegos Y aquí hay un game over Aquí pues hay como un sofá Llamitas Por aquí hay una maleta Esto que es gracioso Que es como una máquina de fuego Y aquí está para hacerse el café Está súper chulo Una silla gamer Súper súper cómoda Y aquí para jugar a la play O sea A PlayStation ¡Qué guay! Aquí hay una máquina Como de juegos antiguos Está súper graciosa Yo nunca había jugado a esto Pero he jugado con mi padre Y me he divertido un montón Aquí está el sofá Cama Que es donde vamos a dormir Ani y yo Por aquí está El cuarto de mis padres Que es una cama de matrimonio Mira toda La temática Que tiene Súper chula Mira aquí también El armario Como De un juego Está súper súper chulo Tiene hasta un tocador Una mesa Unas sillas Una tele Y ahora vamos a pasar A La terrata Que tiene unas vistas Porque el hotel Está al ladito Al ladito de la playa Mirad ahí está El mar Las palmeritas Es que estamos a un puesto De la playa Me encantan las vistas Y se está desde aquí Súper súper bien Así que ahora Sí que sí Ya habéis visto el hotel Por fuera Abajo Mi habitación Y ahora Vamos a ir ya Pues a disfrutar Del agüita Chicos pues después de haber ido a la habitación Haber visto el hotel Que es increíble Nos hemos visto los bañadores Y ya que Annie va a llegar más tarde Pues vamos a disfrutar nosotros Mientras de un parque acuático Que hay enfrente de nuestro hotel Que bueno Es mini parque acuático Al lado Sí que hay un parque acuático más grande Un parque de atracciones Que eso ya lo visitaremos otros días Y ya lo veréis en otros vídeos Pero Este también está súper bien Y está al ladito ¿Cómo se llama mami? El Magic Splash Adventure Y pues Hay piscinas Mirada Hay toboganes Está súper bien Aquí ya hemos pedido ya bebida Yo me estoy tocando una granizada Y poniéndome morenita Que me encanta Y es mi meta para este verano Silvia te tengo que decir una cosa Espérate Que quiero ganar esta partida Ay me han matado creo Mira Silvia Ahora que te han matado Aprovecho Que Annie al final no puede venir Ha perdido el bus Si no ha podido venir Como te lo digo Mentira ¿Verdad? Mamá dime que es mentira No es verdad Ha perdido el bus Y ya no puede venir ¿Y ahora yo qué hago aquí Las vacaciones sola? A ver no estoy sola Estoy con vosotros Que también familia está súper bien Pero yo me había hecho la ilusión De estar aquí con mi amiga Annie Pues lo siento mucho Pero ha perdido el autobús De todas formas Aquí hay muchas cosas para divertirse Y seguro que te encuentras Un montón de civilistas Ya pero me había hecho ya la idea Silvia ¿Qué? Es una broma Ha perdido el bus Es verdad que ha perdido Que ha perdido el bus Pero va a venir Más tarde Pero vendrá Ah Vamos a ir mal ahí No es verdad que ha perdido el bus Pero bueno va a venir Sí va a venir Más tarde pero vendrá A la noche Bien normal que yo salga de la ducha Si me encuentre esto El que me está disfrutando vaya Chicos pues luego os enseño mi look Luego que vamos a ir a pasear por la playa Que está a nada A un minuto de aquí andando Y ya os enseño que me gusta mucho Que me he puesto creo bastante moreno Por lo menos con esos colores que llevo parece Y pues nada Ahora vamos a cenar pues en el buffet Que es donde también hemos comido Que hay un montón de cosas para elegir Estoy elegido yo ahora En el almuerzo elegí paella Y hay de todo la verdad Y el postre es que siempre en el Magic Me cojo el mismo que luego lo enseño Mirad los buñuelos Es que me encantan Bueno chicos aquí me estoy encontrando Muchísimo servicio Ya me he hecho un montón de fotos Pero van eh Mi fiel seguidora Que ya lo habéis visto por el canal Porque ha venido más veces a verme Ha venido hasta aquí Así que pues mirad Me ha traído un regalito Y lo voy a abrir con vosotros Hola O sea esta pulsera lo hacía yo pero Es super grande Muchas gracias Me ha costado un montón Sí Wow A ver a ver vamos a seguir viendo Hola Hasta allá no te he dicho un día Sí Esto es un poco la historia de como Te conocí Luego lo ha quedado Valencia Rosa Que guay Que currada eh Mira Ay mira hay un coregante aquí Que pone Silvia Que bonito Yo lo cojo Wow Te lo ha quedado un montón Muchas gracias Sí también te ha hecho mi hermano También No puedo meter esto Ay que bueno Mira Esto es tuyo Es súper bonito Es súper bonito O sea que se ha quedado Es chulo Es chulo Uno Tienes tres Tienes dos Tienes dos Uno Bueno Silvia ¿A quién te has encontrado? A Daniela Madre mía Qué casualidad Daniela no nos vemos en Málaga Y nos vemos aquí Hay que ver Siempre nos vemos en Málaga Y desde la última vez fue en Barcelona En Barcelona Siempre en Málaga No puede ser Tío Aquí están todas las chicas Bueno por ahí Hay más gente Vamos a salir de las cositas Ya tome el café Karo Ya Hay que quedar más en Málaga Eso Está muy bien Chicos Mirad ya con quién estoy Con Ani Por fin ha llegado Después de muchas horas ¿A qué hora se dice de tu casa? A las A la una de la tarde Y he llegado a las Doce De la noche O sea Increíble Porque viene desde Barcelona Se ha cogido un bus Un taxi Bueno Bueno el bus duraba Cuatro horas ¿Vale? Y se creía que podía cogerlo antes Por eso salía antes de su casa Pero la he acabado Cogiendo a las siete de la tarde Pero bueno Ya está aquí Y pues Nada Ya ha dejado sus cosas En la mitad Que pues Pensaba que solo Era de gritar Y ahora nos hemos bajado aquí Pues nos vamos a tomar algo Y voy a enseñar el hotel Y tal Que no lo ha visto ella Bueno chicos Pues si tengo el pijama Ya me he desmaquillado La Ani está en proceso Así que pues Vamos a dormir ya Que estamos súper cansadas Del viaje Y ya mañana Lo disfrutamos más todo A tope Doce en punto Media noche Es bromi ¿Os pensaba que íbamos a dormir? No Vamos a jugar Es que era imposible que Bayron le ganara Es que mira Mira cuántos bits ha enviado Hoy Muy bien Venga Silvia Que quedas Penúltima 16 No Esto me lo saco Del tirón Uy Si Soy una enfermera Tío Toma Tío 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 ¿Qué has quedado? 12 Y yo he tirado muy alto al 9 La Ani ya Sabéis que hay algún juego que a ella le gusta Ella ya está ahí manejando La Play como si fuera suya También ha encendido eso Y ha despertado a mis padres Porque empezamos con un jaleo Que no vean Bueno aquí ya estamos Chicas gamers 3 y 28 de la madrugada Epa que acabamos de descubrir Que tenemos unas luces aquí Máginas No has hecho nada Ahora lo has descubierto Ya vale Tía Mira Uy tía en la cámara no se aprecia Mira ahora sí Uy brillan Que guay Que guay Mira la blusilla Oh Brilla Está tan chulo El piercing En la cámara no se aprecia Pero en persona sí tía Que luces más guapas Ah claro Pero porque las uñas Son de estas que llevan Sí 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 Y mira la cama Se ve súper brillante Mírala A mí Está en su salsa Así que nada Nochecitas Nochecitas sexy Gamer mejor dicho Buenos días Ya nos hemos despertado Un poco tarde Porque la verdad es que nos quedamos jugando hasta súper tarde Y pues no nos podíamos levantar Entonces nos hemos perdido el buffet Que es como el que os enseñé Del almuerzo Pero para desayuno Que hay de todo Una pena que no lo hayamos perdido Pero lo bueno es que si te lo pierdes Hay aquí bares Que con el ultra todo incluido Te sale gratis Así que Aquí me he pedido yo Ya mi desayuno He podido desayunar al final Y ahora luego nos vamos a la piscina Que se lo voy a enseñar a Ani Que ella todavía no la ha visto Y nos tiraremos por los toboganes Que yo ayer no los probé Mirad Allí están haciendo juegos Que acabamos de llegar Hacen cosas muy guays Para divertirse Buah Encima con los bares Que hay aquí en la piscina Ya sí que estamos bien Vamos a partir de encima A la cima En toda la fracturidad Para nada Y otro poco A menos pocos A la cima mi hermana mi chiquita sexy mi padre me ha traído esta niña, no lo aguanto ¿te imaginas? y ahora ya están, claro de novio, de viaje de novio porque estamos nosotras lo entretenidas ahora nos estamos pasando súper bien aquí comidita rica que vamos a empezar ya a comer aunque estamos esperando a mi madre bueno, esta gente no espera a mi madre esta gente le da igual falta que se entretenía en el buffet yo que sé, estará como hay tantas cosas, dirás que cojo, que cojo no sabe que coger mamia, ¿qué te has pillado? pues mira, me he cogido un fideuá sí, eso antes lo he enseñado con el trancos que están aquí para lo ultra, todo incluido, ¿no? y esta pulsurita me encanta porque también en el bar de la piscina y todo a que nos lo dan los primeros y no hay que esperar todo así na vez y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, he decidido que este video, pues ya lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y tendréis más. Así que atentos. Suscribíos, hazlo a like, besitos. Gracias por seguirme, gracias por darle a like. No te vayas, te necesito. You are my life, you are my life. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. Juntos ojos, un equipo. You are my life, you are my life.